Hola Pamicos, bienvenidos a un nuevo tutorial del proyecto Arc Browser Android. En este tutorial, vamos a aprender a convertir y optimizar las imágenes de nuestros archivos media, para que ocupen lo mínimo en nuestro almacenamiento y no saturen nuestro dispositivo Android. Para este ejemplo, editaremos las cajas de nuestro sistema Game Boy Color. Esta es la estructura de la carpeta Game Boy Color antes de editar, dentro podemos ver el ROM Set, y dos carpetas, Emulator, donde está el emulador que debemos instalar, y Media, donde se encuentran todas las imágenes y los vídeos de la plataforma. En este ejemplo, vamos a editar las cajas de los juegos de Game Boy Color. Como podéis apreciar, hay archivos JPG y archivos PNG. A Arc Browser solo lee archivos PNG, por lo que debemos convertir los JPG en primer lugar. Antes de esto, vamos a extraer todos los archivos de las carpetas de diferentes regiones, y los vamos a colocar en la carpeta principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez hecho esto, borramos las carpetas vacías. Seleccionamos todas las imágenes JPG, y abrimos el programa FS RISA-IS. Arrastramos las imágenes a la columna derecha y desmarcamos el directorio de salida, esto hará que nuestras imágenes se sobreescriban. En opciones avanzadas, marcamos los siguientes parámetros y pulsamos el botón CONVERT. Las imágenes se convertirán automáticamente, y veremos el espacio que nos estamos ahorrando con respecto al tamaño original de estas. ¡Suscríbete al canal! Una vez acabada la conversión, borramos las imágenes JPG del disco. Luego, volvemos a añadir todas las imágenes de la carpeta, para convertir el resto de archivos PNG al nuevo tamaño. Una vez acabada la conversión, vemos que el tamaño de los archivos ha disminuido considerablemente, y la calidad es aceptable para el uso que le vamos a dar, ya veremos que tal luce en ARC Browser. Haremos esto con todas las imágenes media, redimensionando al tamaño deseado. Pasamos al siguiente paso, renombrar parcialmente los archivos. Muchos de los archivos contienen patrones, como por ejemplo guiones o numeraciones. ARC Browser necesita que el nombre de la ROM y del archivo media correspondiente, sean exactamente iguales para ser reconocidos, así que vamos a eliminar ciertos patrones con ADVANCE TRINAME PORTABLE. Seleccionamos las imágenes y las arrastramos a la columna de la derecha, fijamos los parámetros en renombrar, replays, e introducimos el patrón guión 01, que es uno de los patrones que se repiten con más frecuencia. Veremos entonces como quedarían los nombres de los archivos. Presionamos Start Batch y los archivos se renombrarán. Ahora volveremos a hacer lo mismo, arrastramos todas las imágenes, y esta vez eliminaremos los guiones bajos. Con esto nos quedan unos nombres de archivo bastante reconocibles, pasemos al último paso. Abrimos el programa FATMATCH y pulsamos en Start Match Wizard. Ahora indicamos al programa el directorio en el que están nuestros ROMs. Abajo, indicamos donde están los archivos media que queremos renombrar. Dejamos las opciones tal cual vienen por defecto, y pulsamos Start. El programa comparará los nombres de las ROMs con el de los archivos media, e intentará asignar su correspondencia, basándose en el porcentaje de coincidencia que le hemos indicado en las opciones, en este caso 65%. Vamos a la pestaña Resultados, y comprobamos que el porcentaje de coincidencia es muy alto en la mayoría de archivos, así que le indicamos que seleccione los mejores resultados para cada archivo, y pulsamos en Renombrar. Tras acabar la tarea, comprobamos que hay archivos que no se han renombrado. Esto puede deberse a varios factores, que el porcentaje de coincidencia sea menor a 65% o que no exista una ROM de S media. Para descartar el primer caso, bajamos el porcentaje de coincidencia paulatinamente, y vamos ajustando manualmente el nombre de los archivos. En muchos casos, el nivel de coincidencia será tan bajo que tendremos que comprobar y renombrar manualmente el archivo. Una vez que tengamos todos los archivos renombrados, convertidos y redimensionados, ya están listos para ser utilizados en Arc Browser. Y esto es todo famicos, nos vemos en el siguiente tutorial, ya sabéis, aquí arcade lo que más.